Música Bien amigos de EmprendedoresTV.pe, tu canal por internet. Vamos a conocer la historia de Gina Larroza Vásquez. Ella es propietaria y repostera de Abril Dulces y Salados. Esa es su empresa y ella tiene una empresa, es una persona natural con negocio propio. Y me cuenta que es abogada de profesión, pero su pasión es la repostería. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Gina? Bienvenida. Así es, muchas gracias por la invitación. Como una abogada, una mujer de Liz, de pronto vira y está ahora en la repostería. ¿Lo haces part-time esto o lo haces a full-time? A full-time. Realmente como abogada tenía muchas satisfacciones. Era el sueño de mis papás tener una hija abogada. En verdad se sacaron la mugre para que vaya a una buena universidad. Ejercí 10 años. Fueron muy fructíferos, pero realmente a mí no me llenaban. Sentía que había algo más que tenía que buscar. Intenté con un negocio de multinivel, pero creo que no lo hice bien, pero aprendí muchísimo de ventas. Y en el camino me conecté, me encontré a mí misma, que esto era mi pasión. Entonces empecé, yo solamente horneaba dos queques, mi queque de zanahoria y mi queque de plátano. Pero empecé a tomar cursos. Acá en el Perú hay muy buenos reposteros con quienes uno puede aprender. Y así comencé. Y lo más gracioso es que desde mi primera torta a mis amigos les gustaba y me decían, oye, ¿por qué no preparas? ¿Por qué no vendes? ¿Por qué no haces? Ay, no sé, sí, no, sí. O sea, todo te lento. Me lancé, sí, me lancé a la piscina. Y la verdad es que gracias al apoyo de mi familia, de mi esposo, todos están marchando bien. Perfecto. Te veo una mujer feliz y además transmites esa felicidad. Te felicito. ¿Con cuánto dinero comenzaste? ¿Cómo fue tu primer año, tu primer mes? Bueno, a decir verdad, yo comencé con el horno viejito de mi casa, con mi batidora de mano. Muy poco capital. Mi capital fueron mis ingredientes de mi primer queque. ¿Qué? ¿30 soles, 20 soles? Seguramente de haber sido entre 30, máximo 50 soles, tal vez. Muy poquito. En repostería, en cocina, eso es lo bueno, ¿no? Que cuando empiezas en tu casa lo puedes hacer con muy bajo capital. Eso sí, en el camino me di cuenta que si quería hacer cosas más bonitas, más rápido, tenía que invertir. Entonces invertí en una buena batidora, en un buen horno. La verdad que a plazos, porque era un momento un poco difícil en mi economía familiar, pero bien. Entonces, así comencé. Actualmente invierto mucho en capacitación. Me sigo capacitando, sigo aprendiendo nuevas técnicas. Quiero ir a capacitarme al extranjero. Espero pronto lograrlo. Y realmente todo lo que tú inviertes en tus materiales, da vuelta, da vuelta, da vuelta. Y eso sí, ¿no? Si me compro un rodillito, lo uso inmediatamente. Entonces no es que esté guardado, sino que trato de darle vuelta y también ofrecerles a mis clientes cosas más bonitas, nuevas. Me parece genial. Ahora cuéntame un poco más. Entonces, empezaste vendiéndole a los amigos, ya empezaste a usar las redes sociales. ¿Y desde cuándo ya con más ímpetu está esta empresa? Bueno, en el 2010 comencé con mi Facebook, de Abril Dulces y Salados. Al comienzo no conocía mucho de redes sociales, entonces no se movía mucho, ¿no? Mi página como que estaba ahí estática. Luego me metí a promocionar a través de una de estas empresas de descuentos. Eso fue un empuje bastante fuerte. Aparte, actualmente manejamos una publicidad todavía pequeña, pero efectiva a través de las redes sociales, en el Facebook. Y bueno, tratamos de estar en contacto con nuestros clientes. Para serte honesta, lo bonito de nosotros es que casi todos nuestros clientes vuelven y están en contacto. Entonces puede ser que nos compren la torta para su niña una vez al año, pero al año siguiente tenemos la certeza de que de todas maneras nos van a volver a contratar las tortas, los cupcakes, las galletas. ¿Y estas más personas te promocionan y te dan referencias a otros? Sí, es increíble, porque a veces me llaman y me dicen, te llamo referida por Juliana. Bueno, y la verdad es que hablo con 4 o 5 de mi nombre Juliana. ¿Cuál Juliana será? Y me dicen, ah, la torta de campanita. Ah, perfecto, la torta de campanita. Y quiero una igual o quiero una diferente. Entonces es bonito, ¿no? Sobre todo el día a día. Es maravilloso sentir que el trabajo que uno hace les gusta. O sea, creo que lo mejor de todo es que te digan, ¿sabes qué? Tu queque estuvo riquísimo y la torta les encantó a todos. No quedó ni un pedacito. Perfecto. Cuéntame un poco más ahora sí de la oferta misma, de lo que tú produces y lo que estás vendiendo en estos momentos. Nosotros nos hemos centralizado en cupcakes, tortas y galletas decoradas, ¿no? Son tortas diferentes a las que venden en las pastelerías, que son de pronto más masivas. Nosotros hacemos un trabajo más personalizado. Lo que queremos es que el cliente venga y nos diga, he visto esta torta en internet, pero me gusta con estos colores y los podemos variar. O de pronto, una vez, lo más anecdótico fue un chiquito que le quería pedir a otra niña que sea su pareja de promoción. Entonces nos mandó a hacer unos cupcakes personalizados, ¿no? Ese tipo de cosas. Y fue anecdótico porque ella me dice, aceptó, aceptó ser mi pareja de promoción. Claro, con semejante regalo, ¿cómo no? Sí, o sea, por ejemplo, tienes como esta torta de aquí, que estás, que has traído, con ese tipo de cobertura. Claro, más que todo trabajamos con masa elástica, con detalles de azúcar, todo es comestible. Entonces, además de un queque rico, está bien decorado, de acuerdo al gusto del cliente, de diferentes tamaños. O sea, tú le das una posibilidad según tu catálogo y él también puede sugerir lo que quiere. Claro, nuestro catálogo no es cerrado, nuestro catálogo es la idea del cliente, así es. Y los cupcakes, todos son de ese estilo, ¿tienen también la masa elástica encima? ¿Qué es exactamente? ¿Con qué está coberto? Hemos rayado con estos cupcakes románticos, siempre los piden para mandar saludos a los enamorados en aniversarios. ¡Qué bonito! Luego estamos rayando también con los cupcakes de Angry Birds, que están de moda, en fiestas infantiles, en cumpleaños hasta de adultos, rayan también. Y bueno, tenemos las figuritas comestibles, ¿no? Nosotros lo imprimimos en un papel de alta calidad, con la figura que uno desee, puede ser una foto, puede ser una figurita. Interesante. Y las presentaciones varían de acuerdo a lo que el cliente quiera, ¿no? Por ejemplo, esa es una presentación muy simpática que se usa sobre todo en empresas, con el logo o con alguna, con algo especial. Y en las tortas sí, hay variedad, como van a ver en nuestro servicio. ¿Los precios de las tortas en qué rango más? Los precios de la torta dependen mucho del tamaño, del diseño. O sea, una pequeñita como esta, por ejemplo. Una pequeñita como esta, por ejemplo, la vendemos en 50 soles, rinde de 8 a 10 porciones, totalmente decorada, con los colores de la preferencia del cliente. Y la más cara, digamos, la más grande, ¿para cuántas porciones y qué precio tiene? Estamos incursionando en tortas de novia. Entonces, una torta de novia puede costar 500 soles, 1000 soles, dependiendo de lo que pida la novia y la cantidad de invitados. ¿También estás en el tema del catering también? ¿O solamente ahora dulces? Por ahora solo tortas, pero en un futuro, cuando ya tengamos un almacén más grande, un espacio más grande, sí. Cuéntanos tu fanpage, por favor, para que la gente lo pueda conocer y te pueda visitar. Claro, nuestro fanpage es Abril Dulces y Salados en el Facebook. Próximamente vamos a lanzar nuestra página web www.abriildulcesysalados.com y estamos a su disposición todos los días. ¿Te lees algún correo para que te puedan escribir, hacerte pedidos? Claro, nuestro correo también es abrildulcesysalados.com. Tenemos un Movistar 99-985-6933 o al RPC 99-830-0898. En segundos, ¿dónde vas a estar? ¿Dónde va a estar tu negocio? ¿Qué vas a estar? ¿Cuál es tu proyección de aquí a un año? De cada un año vamos a tener un taller mucho más grande. Vamos a implementar clases, venta de materiales y queremos implementar también un atelier del azúcar para que las novias, las quinceañeras vayan y presentarles constantemente muchas propuestas. Esta pregunta siempre la hago y la hago porque este video, esta entrevista, luego se plasma en un video que queda en la página y tú lo vas a ver para que justamente siempre recuerdes esto, lo que dijiste de tu proyección hace un año y espero que todo se cumpla. Muchas gracias. Y para tenerte un año para que nos cuentes. Con mucho gusto. Muy bien, gracias. Gracias. Amigos, una pausa, volvemos. Gracias.